...un voto, ahí no importa que la persona sea pobre, la inmonyajú a pi, hasta el rico domingo te va a leer un voto, a ver un voto ya no nos vota la mitad, y que a tu almacén se llama ajén juámen el 21 de abril, la ña es de deseo que te iba a ir, y coincidimos todos con eso, ajén y con te de coña le metámenlo, y con te de seguridad, y con te de seguridad, y que a tu almacén se llama ajén de la familia a estudiar, es triste que ahora la gente no pueda estudiar de noche, porque te de coña le tío, me ha parado de bebo y coña, ahí se haceña la campaña, y a ti ni con te de seguridad, y que a tu almacén se llama ajén de la familia, por lo veo, se mojó, la tenta mujer, la actitud de coña, va a pedir a la gente a los dios ahorita, porque a ofrecer a la gente, primero la seguridad a los de la trabajo, a ofrecer a la educación, ropa y salud, eso es lo que queremos, eso es lo que esperamos, y eso es lo que vamos a tener, tengan la seguridad, señores y señores, porque vengan ahí, ofrecer a tu EPTI, para ir disciplina, organización, no hay cualquiera, ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! Señoras y señores, para maravizar el ambiente, con la personalidad de la música, no solamente a nivel nacional, sino internacional, un señor que ha paseado su estampa por todos los países de Sudamérica, con su lujo en aquel entonces famoso, y hoy vamos a tener el gusto de presentarles aquí, es más obviedita que obviedad, señoras y señores, con ustedes y con el aplauso de ustedes, que a mi reino está, Rolando Messi, ¡Viva, Viva Diego Diego! ¡Viva Diego Diego! ¡Viva Diego Diego! ¡Viva Diego César! ¡Adelante con la música! ¡Viva Diego César! ¡Viva Diego César! ¡Viva Diego Diego! Es el residente que Dios eligió, y el pueblo quiere por su sencillez y su gran amor, el presidente cordillerano, primero fue el conductor Eusebio Ayala, luego el conductor de la guerra del charco de mariscales de UReal, año del해야ito general, Lino César Oroz, y otro cordillera no. ¡A ti, cómo vayan a la vida! ¡Viva Diego! ¡Sí! ¿Entendéis ahí? ¿Entendéis ahí? ¡A ver la cámara ahí! 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 En todo el mundo esto se está viendo porque estamos transmitiendo vía internet es vivo desde acá y esto está llegando a todos los países del mundo para cuáles vamos a ir a ver hoy se hace para jugar internet hoy se les da interesado solo yo que ocurre aquí en el país ahora voy a ir por ejemplo y voy a ir por ejemplo piso de mirar más ahí ¡Vamos! ¡A ver la cámara! 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 ¡Vamos! ¡A ver la cámara! Señoras y señores, en ese trabajador que nos organiza, se vamos a presentar aquí en vivo y en directo, a usted, en la ciudad de Segura, al presidente de la República del Paraguay. A ver, eso se hace, eso se hace, y es el presidente, para recibir a los ciudadanos, un nuevo presidente de la República del Paraguay, el general Lino César Echidra. A ver, eso se hace, eso se hace, y la verdad, presidente del Paraguay. Presidente del Paraguay. Presidente del Paraguay. Es que le puse, para recibir a los niños en seguida. A ver, eso se hace, eso se hace, eso se hace, eso se hace. A ver, eso se hace, eso se hace, eso se hace, eso se hace. No, mostraba la primera vez. No, la última vez. No porque sea convillerado ni porque sea campesino. será cumple del estatuto de Luisa que morre ¡Ven, no, no! 1948 llegó 4, 20 años con la 8 de diciembre cada cumpleaños 3 días antes no se hará primera noche nos quedamos en este hora 2 días antes no se hará el 1º día cuando hay que ver las Cápas 5 días antes fue muy violento se luego lo que les hará que no se hará lo que les hará que no se hará que no se hará que no se hará que no se hará el primer día se derrán uno o que les hará se hará Amén. ¡Ferua! Queridas, queridos compañeros. ¡Bienvenido a Guadalajara! ¡Bienvenido a Colombia! ¡Bienvenido a Colombia! ¡Bienvenido a Colombia! ¡Bienvenido a Colombia! ¡Bienvenido a Calabayá! ¡Bienvenido a Rajoy! ¡Bienvenido a Colombia unacer, que debemos gobernar y morirá con la sociedadicoptero. ¡Bienvenido, salven al Paraguay de la pobreza! de la corrupción, de la inseguridad, asalto, ataco, asesinato, violación, secreto, emigración, ojo pátano, con gente juventud. Levantad la mano y va a venir a prueba y va a llevar impadiente ojo pátano, que la mueve acá abajo. Levantad la mano, por favor. Adán, me vaya a abrir la cantidad de gente. Muchas gracias. Querida, queridos candidatos, ven y presentada a Cáceres. Ven y por la zona. Que hago para llegar a mí de Comacada. Candidato a senador, a Pablazula, a diputado, a gobernador, a punta departamental. Ve a la recoprovisión. De seguridad, ven y a Cáceres, 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 Cáceres. Y a Cáceres, 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 Cáceres. Ajá, gozina, 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 gozina. Y a Cáceres, 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 Cáceres. Apenas era que socorrea, por y apure mi recorte de él. ¿Cierto, amigo? ¡Cierto! ¡Pegéngo la peincon, hoy Puri! ¡Pegéngo la peincon y que no me jame! ¡Ana y remédio! ¡Pegéngo la peincon! ¡O si no, por mi coseta era el de americanos de España! ¡O si no, por mi coseta era el de peincon, que no se veía! ¡Pero la de gallapota, la de boigajú, 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 la de boigajú. Pero lo que justamente genera riqueza de alimentos en la tierra son ustedes. ¿Y por qué amar en Paraguay? Porque tu niña carecói La de boigajú pro beginsamente como el joven joven 업 cerno, era марcaail magazine. Jobs to ride Simplemente en Paraguay, Emmetarón! ¡Istos, amigos! Y también en Paraguay ¡Masa! Lo que se veía el arquitecto QueETRA Unión del Paraguayaaa! cada lleno que hubo moda el culo de la línea y ahora se entienda que era el taco cuñan paraguaya la mujer y la residenta ojo a pedirle nada con cara y barrio y tu el coraje de entrena a su propia familia a su hijo, a su esposo en el campo de batalla y ahora el taco y ahora el taco y ahora el taco pero soy de llana maricano se venía de guerrilla cada banda de llana compañeros vamos a ver por eso podemos decir sin ninguna equivocación sin ningunos errores los que han defendido el Paraguay en la guerra y los mejores presidentes que estuvo en Paraguay fueron auténticos criollos de tierra adentro campesinos de la mitad y les voy a decir por qué porque tiene sensibilidad social hoy cuando ha dado buen tiempo donde seguirán a pisar con tenebre a la maguyumera lo único riqueza y más riqueza su placer ser millonario rico y vivir con toda la riqueza y nosotros nuestra riqueza herena a un pueblo feliz ambiente no un pueblo que tenga educación un pueblo que tenga bienestar un pueblo que tenga seguridad un pueblo que tenga tranquilidad que tenga paz que tenga condición que tenga bienestar en su propia patria queridas, queridos compañeros a mañan siete minutos mañan los contactos nos자 que se adecuando y aquí somos mis a cuando ustedes que hicieron y habilitadas y manteniendo las ganas que nos hin y y y y y de mañana por la CDG, CDG, hay que orejar, ahora ni se va a tener ahí, hay una cantera de... que ganamos con la canela, ¿no? Ahora está disponible en el EIN, 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 y en el EIN, VIGO ajá es un buen tiempo que hay que continuar aquí en el que se baile, la coputada en el que tiene un malas, ¿sabes? Hay un pajar en la hojía, hay un ají en el cuaderno de uno de los cojados, no sé si se va a llevar a dar en el chorte en la hojita vamos, en la hojita no estás en el pecho y tu hijas y ya no, tienes que estar en el pecho y tenéis esto... ven sus bonitas suavemos me están diciendo que haga earnings نت que m拜 8 que regúminos por la Luna gentleman a los 2 en los 2 K N во o invito con algo y pues ya se. Ya se, eh, saí se y ya se acumen los buces de la pueblo si no vamos a andar con tíos. Eh, si se acomen ya voy con la poca. Haber niños hoy, tú te la ven ya y ya y ya y ya se acumen ya ganando la carrera que hoy yo hacía cabecino, hacía y ya hemos jugado a la ña de niños a les co sesenta y nueve años de comparado a mi candidato que era otro más o menos de la nubea con Pendeva y va con la historia que está del mundo y la nubea con ustedes o con una vieja con tu ya la historia y con el mundo o con una sesión de la sed que hay a tu ser ojo a cada sed que hay a la sojona que hay a la que hay a la universidad de San Rocío que hay barato que hay a la 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 conmigo 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 hay invitada de Estados Unidos el canal que tiene imagen en la mayor cantidad de los países del mundo CNN vino hoy invitada una hora la 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 m la que no se puede cuidar el marítimo y con ese índice, ¿tá está por la comida? ¡Pumpeo! ¡Pumpeo! Hoy va a ser para el año para que no se han puesto a comer a los otros, ¿y un pulso de la calle? Los únicos a la comida, ¿no? ¡Napocotimo! ¿Qué está haciendo? ¡Yepo y Zahata! Venian del celular por mensajeros ¡Frayo su joven! ¡Frayo en la historia! ¡Ven a hallar a Marlin, los ojos, las calles! ¡Cln el mayor canal de noticias del mundo! ¡Aven que invita al periódico más importante del Estado Unido! ¡New York Times! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.